Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este video, vamos a explorar cómo podemos planificar nuestro próximo año desde una perspectiva estoica. En la filosofía estoica, la planificación no se trata simplemente de establecer metas y objetivos, sino de abordar la vida con una mentalidad que nos permita enfrentar los desafíos de manera sabia y serena. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñan que la verdadera sabiduría no radica en evitar los obstáculos, sino en aprender a enfrentarlos con gracia y resiliencia. Al abrazar los principios estoicos en nuestra planificación para el Año Nuevo, no sólo creamos metas ambiciosas, sino que también cultivamos la fortaleza mental necesaria para adaptarnos a las inevitables sorpresas que la vida nos depara. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en la filosofía estoica y exploremos cómo podemos planificar un año lleno de significado, aprendizaje y crecimiento personal. Comencemos. Sentir estoico presenta Año Nuevo Estoico Metas específicas desde una perspectiva estoica En el estoicismo, la especificidad se traduce en definir claramente nuestras metas de acuerdo con nuestros valores fundamentales. No se trata sólo de decir quiero ser mejor, sino de identificar áreas específicas en las que podemos mejorar para vivir de acuerdo con la virtud. Ejemplo estoico En lugar de decir quiero ser más virtuoso, podríamos decir me comprometo a practicar la paciencia diariamente, enfrentando situaciones desafiantes con calma y comprensión. Metas medibles desde una perspectiva estoica La medición en el estoicismo implica evaluar nuestro progreso hacia la virtud. Es importante cuantificar nuestro desarrollo moral y emocional para comprender cómo estamos avanzando en el camino estoico. Ejemplo estoico En lugar de decir quiero ser más tranquilo, podríamos decir voy a llevar un registro diario de mi reacción ante situaciones estresantes y trabajaré para reducir el tiempo que paso preocupándome. Metas alcanzables desde una perspectiva estoica Las metas alcanzables en el estoicismo están estrechamente relacionadas con la aceptación de lo que está en nuestro control. Establecemos metas que están dentro de nuestra esfera de influencia y trabajamos para cambiar nuestras reacciones en lugar de intentar cambiar circunstancias externas. Ejemplo estoico En lugar de decir quiero que todos a mi alrededor me entiendan, podríamos decir me comprometo a comunicar mis necesidades de manera clara y serena, aceptando que no siempre podré controlar la comprensión de los demás. Metas relevantes desde una perspectiva estoica Las metas relevantes en el estoicismo están alineadas con nuestros principios éticos. Se trata de establecer objetivos que contribuyan a nuestro desarrollo moral y al bienestar de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Ejemplo estoico En lugar de decir quiero tener más éxito en mi carrera, podríamos decir me enfocaré en desarrollar habilidades que contribuyan al bien común, buscando el éxito a través de la virtud y el servicio. Metas con tiempo desde una perspectiva estoica El tiempo en el estoicismo es crucial. Establecemos plazos realistas para nuestras metas, reconociendo que el tiempo es un recurso limitado y que cada momento es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestros principios. Ejemplo estoico En lugar de decir quiero leer más libros este año, podríamos decir me comprometo a leer un libro cada mes, dedicando tiempo específico cada día para la lectura y la reflexión. Importancia del examen de la tarde Ahora, hablemos de una práctica clave en el estoicismo que puede transformar la manera en que vivimos, el examen de la tarde. Esta herramienta filosófica no es simplemente una reflexión pasajera, sino una mirada profunda y consciente al final de cada día. La importancia de este examen radica en su capacidad para fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal. Al reservar unos minutos al final del día para revisar nuestras acciones, reacciones y decisiones, nos permitimos aprender de nuestras experiencias. En el estoicismo, el examen de la tarde se convierte en un ritual reflexivo donde evaluamos nuestras virtudes y nuestras áreas de mejora. Nos preguntamos, ¿actué con sabiduría y virtud hoy? ¿Hubo momentos en los que mi comportamiento no estuvo alineado con mis principios estoicos? Este ejercicio diario no solo nos ayuda a ajustar nuestro rumbo hacia la virtud, sino que también nos permite reconocer patrones en nuestro comportamiento, identificar hábitos que debemos cambiar y celebrar los logros, incluso los más pequeños. Así que, la importancia del examen de la tarde radica en su capacidad para ser una brújula moral constante en nuestra vida. Nos ayuda a mantenernos en el camino estoico, a corregir desviaciones y a mejorar constantemente. Al incorporar esta práctica, no solo planificamos nuestro futuro, sino que también aprendemos valiosas lecciones del pasado, construyendo así un presente más consciente y significativo. No subestimes el poder transformador de esta simple pero profunda práctica estoica. Adaptabilidad La naturaleza cambiante de la vida Ahora, hablemos de un principio fundamental en el estoicismo que cobra vital importancia en nuestra planificación para el año nuevo, la adaptabilidad. Los estoicos nos recuerdan constantemente que la vida es inherentemente cambiante, llena de giros inesperados y desafíos impredecibles. La adaptabilidad en el estoicismo no significa simplemente resignarse pasivamente a las circunstancias, sino abrazar la realidad con una mentalidad flexible y resiliente. Imagina a un árbol que se dobla con el viento en lugar de resistirse. De la misma manera, el estoicismo nos invita a flexionarnos con los vientos de cambio en lugar de quebrarnos. La vida, al igual que la naturaleza, es dinámica y fluida. Comprender y aceptar esta realidad nos permite enfrentar situaciones inesperadas con una serenidad interior. La adaptabilidad estoica implica no aferrarse rígidamente a nuestros planes, sino estar abiertos a ajustar nuestras velas según las corrientes cambiantes de la vida. Al planificar nuestro año nuevo desde una perspectiva estoica, recordemos que la verdadera sabiduría está en cómo respondemos a lo inesperado. Cultivar la adaptabilidad nos permite transformar los obstáculos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En lugar de resistirnos a los cambios, abracémoslos con una mentalidad estoica, reconociendo que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para adaptarnos y florecer incluso en medio de la incertidumbre. Así que, mientras planificamos nuestro próximo año, incorporemos la adaptabilidad estoica. No se trata solo de alcanzar nuestras metas, sino de aprender a bailar con gracia en la sinfonía cambiante de la vida. Que la adaptabilidad sea nuestra aliada mientras navegamos por las aguas del año nuevo. Ejercicios prácticos para la adaptabilidad Ahora que hemos comprendido la importancia de la adaptabilidad desde una perspectiva estoica, es el momento de poner en práctica esta habilidad crucial en nuestra planificación para el nuevo año. Aquí te presento algunos ejercicios prácticos diseñados para fortalecer tu capacidad de adaptación y mantener una mentalidad flexible y abierta. Cambio de perspectiva diario Todos los días, elige una situación cotidiana y mírala desde una perspectiva diferente. Trata de verla desde los ojos de otra persona o encuentra el aspecto positivo en medio de lo desafiante. Este ejercicio cultiva la flexibilidad mental y te entrena para ver la riqueza de matices en cada situación. Práctica de la gratitud Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido, incluso en medio de los desafíos. La gratitud fomenta la aceptación de las circunstancias presentes y te ayuda a encontrar la adaptabilidad en la apreciación de lo que ya tienes. Simulación de escenarios Imagina escenarios hipotéticos que podrían representar desafíos futuros. Piensa en cómo podrías enfrentarlos de manera positiva y adaptarte. Esta práctica mental te prepara para situaciones inesperadas, permitiéndote responder con calma y resiliencia en el momento. Consejos para mantener una mentalidad flexible y abierta Aceptación del cambio Acepta que el cambio es una parte natural de la vida y que resistirse a él solo genera sufrimiento. Practica la aceptación de las circunstancias cambiantes y trabaja en encontrar oportunidades de crecimiento en medio del cambio. Enfócate en lo que puedes controlar. Dirige tu energía hacia las acciones que están dentro de tu control. Al concentrarte en lo que puedes cambiar, te vuelves más efectivo y resistente frente a las incertidumbres que puedan surgir. Cultiva la resiliencia emocional Desarrolla la capacidad de recuperarte rápidamente de los contratiempos. Aprende a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y mantén una actitud positiva incluso en momentos difíciles. Estos ejercicios y consejos son herramientas prácticas para fortalecer tu adaptabilidad desde una perspectiva estoica. Recuerda, la vida es un constante fluir y nuestra capacidad para adaptarnos determina en gran medida nuestra calidad de vida. Que estos ejercicios te guíen hacia un año nuevo lleno de flexibilidad, aprendizaje y crecimiento constante. Antes de concluir, quiero agradecerte por unirte a este viaje hacia la planificación estoica para el año nuevo. Si encontraste valiosos estos principios, te animo a suscribirte para recibir más contenido relacionado con el crecimiento personal y la aplicación práctica de la filosofía estoica en tu vida diaria. En resumen, recordemos los elementos clave que hemos explorado hoy, desde la definición de metas realistas utilizando el enfoque desde una perspectiva estoica hasta la importancia del examen de la tarde. La necesidad de cultivar la adaptabilidad y ejercicios prácticos para fortalecer esta habilidad esencial. La filosofía estoica nos ofrece una guía valiosa para abrazar el cambio, cultivar la virtud y planificar un año lleno de significado. Te animo a aplicar estos principios en tu propia planificación personal, recordando que cada día es una oportunidad para crecer y aprender. Me encantaría escuchar sobre tus metas y experiencias. ¿Cómo planeas aplicar los principios estoicos en tu vida? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. La comunidad que estamos construyendo aquí es un espacio para el intercambio de ideas y apoyo mutuo. En conclusión, deseo sinceramente que este próximo año esté lleno de significado, crecimiento personal y la sabiduría que proviene de vivir de acuerdo con tus principios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en futuros videos y que tengas un año nuevo excepcionalmente enriquecedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.